Vamos ahora a una presentación de literatura infantil que ha hecho un jardín de infantes del centro, en el Centro de Información Pública. Esta actividad consiste en presentar un proyecto de literatura infantil que se lleva adelante todos los años en el jardín y solemos terminarlo con una muestra en la que cada salita muestra una temática en específico. Hay cuentos tradicionales, cuentos superhéroes, cuentos de princesas y ragones, en este caso cuentos de dinosaurios y también se ven reflejados trabajos de los nenes y de las familias, por eso se les pide que trabajen colaborando con algún trabajito hecho en casa teniendo en cuenta la temática. En este caso una de las familias trajo un super dinosaurio que usaron distintos materiales para poder mostrar todo lo trabajado en la sala. ¿Es la familia de uno de los alumnos? La familia de uno de los alumnos de la sala de 4 y 5 turno mañana. Acá están expuestos todos los trabajos de los dos turnos y el Jardín Acuarela suele cerrar todos los años con dos muestras. Una en este caso en la biblioteca de la ciudad y otra de cierre en el jardín, que eso es más interno. Pero en este caso está abierto a todo público para que puedan venir, recorrer y compartir un buen momento en familia. ¿Solamente por hoy o van a seguir? Solamente por hoy, se hicieron durante dos horas y media, así que queda abierta también la posibilidad que durante el año también se puedan llegar a hacer más muestras. No veo nada de tecnología acá en los trabajos. Se suele implementar la tecnología en lo que son las muestras más internas de lo que es el jardín. De por sí, durante el año trabajamos propuestas y contenidos en los que la tecnología es transversal en todos los trabajos con los nenes. Así que se suele trabajar. Bueno, termina siendo un trabajo más manual, de inteligencia. Sí, lo bueno es que los nenes son un libro abierto y se puede trabajar con ellos la tecnología desde distintos lados. Como ellos están sujetos a la tecnología, por lo que vivimos hoy por hoy, las docentes solemos aprovechar ese recurso para trabajar cuentos móviles, powerpoints. Hacemos muestras también que tengan que ver con videos de ellos. Esto después termina en un video que se les comparte a las familias del proceso que se lleva adelante en la sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!